Dios nos cuida y nos protege, es nuestra esperanza y nuestro socorro. Cantemos Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Que hizo los cielos y la tierra Alzaré mis ojos a los montes